Dos chiquitas de 10 años, una atacó a otra por su condición de que el papá es chileno, una forma permanente de bullying, y hoy hay respuesta por parte de la mamá y también de la DOAIT. La mamá de la niña de 10 años, la niña agredida, dejó de enviarla a la escuela a partir del momento de la agresión. Claro, no ha ido ni jueves, ni viernes, ni este día martes, preocupada por la situación. Le piden directamente que sea asistida por un psicólogo, tanto de la escuela como de la DGE. Hoy estuvimos conversando con la mamá de la chiquita agredida, el nombre de la mamá es Damaris, lo que decía es que tiene miedo la niña y ella también como mamá, que no quiere que a la otra alumna la saquen de la escuela, pero que sí reciba asistencia y le den contención, que todavía no puede encontrar una explicación para lo que ocurrió, para los insultos y los ataques hacia su hija que son en forma permanente. La mamá de la nena agredida contó que desde la escuela le han pedido que asista para que la vea un psicólogo y se han ofendido por el Estado público que tomó la agresión cuando le dio las notas a los distintos medios de prensa de la provincia. Yo dije la verdad y pienso seguir con mi postura para solucionar este tema. Mi hija ya ha perdido algunos días de clases y faltan respuestas para terminar con todo esto, dijo la mamá de la chica agredida.